La Consejalía de Playas del Ayuntamiento de Aguímez ha instalado en la vereda de los pescadores de Garinaga cinco nuevos módulos de papeleras urbaras adaptadas para la recogida selectiva. Cada módulo cuenta con cuatro unidades, una por cada fracción de residuos, amarillo para el plástico, azul para el papel, verde para el vidrio y marrón para el resto. Las nuevas papeleras llegan para reforzar la limpieza del paseo marítimo y de la playa ante el aumento de afluencia de público que se registra con la llegada del verano. Han sido fabricadas en hormigón y han supuesto una inversión de 12.733 euros.